Voy a cantarle señores una historia verdadera De un hombre que fue mi amigo murió cerca a la frontera En la ciudad de San Diego es muy triste recordar El motivo de su muerte no se ha podido aclarar Mariano Félix Barrasa de Sinaloa ha nacido Mucha gente te recuerdo por valiente y decidido Fuiste preso de Aguaruto por culpa de un homicidio Al que le ponía la mano Parado no lo dejaba En el rancho de las flechas dejaste una cruz clavada De Los Ángeles voló un avión particular Con sus hermanos del alma a Mariano a sepultar Por la baja California dejaste grandes recuerdos Por Sinaloa y California siempre te recordaremos Vuela, vuela palomita antes de que se haga tarde Di que Mariano murió en una forma cobarde Adiós todos mis amigos, mis hermanos y mis padres